¡Guatemala! ¡Eso, Marcia! ¡Salud! ¡Guatemala! ¡Salvaría! ¡Santa Eulalia! ¡San Miguel! ¡San Rafael, la independencia! ¡La gente de San Sebastián, Cuatán! ¡Y la gente de Soloma! ¡San Juan y Xcoy! ¡Todos han escuchado Matanes! ¡San Marcos, Guatemala! ¡La gente de Toto! ¡Bienvenidos con Soloma! ¡Bienvenidos con Soloma! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Y desde Arizona, el amigo domingo, amigo Nicolás, bienvenidos esta noche con Sol Alcócoló. Música ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.